Yo me crié escuchando a los Beatles, yo me crié escuchando a Papo, me crié escuchando al reloj, a Pescado, a Espineta. Vas a tener problemas, loco, si me decís que no escuché este disco, hermano. Si esto es una biblia en la historia del rock, o esto. Yo lo vi en vivo eso, loco, y no me saques el primer disco de Invisible porque te mato, ¿viste? No me saques, loco, esto tampoco. No me lo saques. ¡Gracias! ¡No me caes! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina